Con su permiso, presidente. Pues definitivamente no podemos ser indiferente a esta situación que hoy por hoy a todos nos duele hasta el alma. Y es un tema al que hoy nos llama con urgencia al debate. Es una de las mayores indignaciones que se ha provocado para el pueblo de México y de Latinoamérica, que además ha encendido una alerta frente a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. La política de tolerancia cero del presidente Donald Trump ha rebasado todos los límites. Ha tomado como rehenes a los niños migrantes de México y de países de Centro y Sudamérica que en su afán por detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos ha dañado, ha separado familias. El presidente Trump, al más puro estilo de la ultraderecha europea, ha llevado el tema migratorio al terreno del chantaje político electoral. Vulnerando definitivamente los derechos de las familias que huyen en la desigualdad, en la pobreza, en la violencia y hoy incluso de factores más complejos como el cambio climático. Compañeros legisladores, no podemos seguir manteniendo una política exterior de contención como hoy se vive con el gobierno del presidente Trump. En Acción Nacional creemos que este momento exige que usemos todos los recursos para proteger a nuestra gente y para demostrarle hoy al grupo que controla la Casa Blanca que nuestra red de protección consular es fuerte y actuará con firmeza frente a esta política sin escrúpulos. Desde nuestra bancada queremos recordarle al presidente Trump que el fenómeno de la migración debe ser atendido de forma regional. Que el fenómeno migratorio debe dejar de ser usado por el grupo de extrema derecha como una bandera electoral. Porque hoy la movilidad de millones de familias está teniendo lugar en todo el mundo. Los creyentes del humanismo antepondremos siempre el respeto de sus derechos humanos y exigiremos, como hoy, el cese de los hostigamientos y ataques contra los más vulnerables. Es cuanto, señor presidente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.